Salsa Mora, Salsa Mora Que viene la Salsa Mora, que a todas horas llora que llora por los rincones Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones El querer hizo la prueba y un cariño conoció Que la trae y que la lleva por la calle del dolor Los flamencos del colmao, la vigilan a deshora Y es que se han empecilado, el saber del querer desgraciao Que embrujó a la Salsa Mora Salsa Mora, Salsa Mora De la Salsa Mora, que a todas horas llora que llora por los rincones Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones Llevan niños de casao, me vinieron a decir Pero ya no había besao, y era tarde para mí Que publiquen mi pecao, y el pesar que me devora Y que el dos me da enterao, a saber del querer desgraciao Que embrujó a la Salsa Mora Salsa Mora, Salsa Mora Salsa Mora Salsa Mora Salsa Mora Salsa Mora Salsa Mora